Sin descuidar sus oraciones mientras trabajan, las carmelitas descalzas de Paraguay preparan unas 70.000 hostias cada día. Todo para estar listas para la llegada del Papa Francisco. Desde hace semanas, unas 15 monjas se dedican a cocinar y almacenar este panásimo. Deben preparar unas 500.000 hostias que se distribuirán en las misas masivas que realizará el pontífice en la última etapa de su gira latinoamericana. Las hostias son fabricadas como en una panadería, pero con equipamiento de última generación, importado de Francia. El Papa Argentino llegará a Paraguay el 10 de julio proveniente de Bolivia y Ecuador. Y el sábado 11 realizará una misa en Caocupé, donde está la Basílica de la Virgen de los Milagros, la patrona del país. Una ceremonia en la que se espera a un millón de fieles.